Bueno familia, estaba leyendo las noticias hoy en el feed de Google y wow, me he quedado frío cuando leí esto. Importación libre de alimentos, aseos y medicamentos a Cuba termina el 30 de junio. Habrá prórroga. Y dije, bueno, déjame esperar unas cuantas horas a ver si la noticia cambia. Porque todo el mundo sabe que estas medidas se tomaron a partir del estallido social del 11 de julio, donde toda Cuba estuvo en la calle. La situación de la comida, la situación de las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que aún perduran hoy. Claramente esto no se podía quedar así. La buena noticia es que nuevamente se vuelve a prorrogar la posibilidad de seguir trayendo alimentos, medicinas y aseos sin costo alguno, siempre que sea de carácter no comercial. Así que nada familia, se van a poder importar por seis meses más lo que es comida, aseo y medicamentos. Que cuando se implementó esta medida, el gobierno había dicho que era producto del férreo bloqueo. Si estas cosas no se importaban de gratis al país y se ponían en las tiendas en MLC, son muy poca gente los que iban a poder comprar en esas tiendas con los precios que tienen. Que dicho sea de paso, cada vez los precios suben más y no se regulan. Y ahí solamente puede comprar quien tiene familia afuera, quien tiene amigos afuera, que le manden dinero o quien tiene un negocio en Cuba que logra comprar esos MLC en el mercado negro. Dicho sea de paso también que el dólar ya está por encima de los 200 pesos cubanos y el euro a 207. Quiero leerles un detalle de esta noticia, es que se pone un poco interesante porque van a ampliar el diapasón de las cosas que se pueden traer al país. El funcionario dijo que este año se permitirá además la importación de insumos médicos ampliando las posibilidades como complemento a los medicamentos y que pueden ser aditamentos o equipos que tienen que ver con el tratamiento de personas encamadas. También se incorporarán otros productos vinculados a los cuidados de la salud que no tienen regulaciones técnicas y médicas y que a su vez cuentan con aprobaciones específicas de control de calidad que realiza el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, equipos y dispositivos médicos. Este listado del cual no se han ofrecido detalles será publicado en la Gaceta. La Gaceta Oficial, donde se publican todas las leyes que se aprueban unánimemente. Bueno familia, eso es lo que hay, por suerte se van a poder seguir trayendo comida, medicamentos y aseo, precisamente lo que no hay en Cuba, lo más importante y lo que no se puede pagar. Que incluso en la mayoría de las ocasiones ni en las tiendas en MLC se consiguen las cosas porque la mayoría están peladas, como el carbo de la esquina. Déjenme saber en los comentarios qué creen de todo este tema de la importación de las tiendas en MLC, del precio del dólar. Siempre estoy atento a sus comentarios. Las noticias por suerte son alentadoras, por suerte no se ha quitado. Y hace un tiempo atrás también se permitió la importación de más teléfonos celulares, de dos motorinas, de plantas eléctricas. Muchas cosas que en Cuba hace muchos años atrás no se vendían, que después se empezaron a vender en las tiendas en MLC. Esto ha sido un proceso gradual. Desde los tiempos aquellos que no se podía ni siquiera tener un VHS en la casa. Se recuerdan, muchos de los que ven este canal peinan canas y tendrán recuerdos de eso. No muy buenos, no muy buenos. Todo el estrés que se veía cuando uno tenía una computadora en la casa. O sea, nada, déjenme saber en los comentarios lo que creen de todo esto. Bienvenidos los nuevos seguidores al canal. Voy a seguir trayéndoles contenido por acá. Y si les pareció interesante este video, déjenme un like, compartanlo con sus amigos y familiares. Principalmente si viven fuera. Es una realidad. Los cubanos de adentro no podemos vivir sin los de afuera. Esto es una realidad. Y si viste este video y no lo has hecho aún, suscríbete en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse para que así nuestra familia continúe creciendo. Nos vemos en aproximadamente tres días.